¡Soplo y soplo! ¡Venga, una, dos! Y... ¿Para qué las hago poner? Que allá las hago sin cabeza. ¡Dani ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡La acera que cae! ¡Que muerde el pastel! ¡Que muerde el pastel! ¡Que muerde el pastel! Pero no tiene ninguna mano cerca ¡Esta no mancha! ¡Esta no mancha! ¡A ver! ¡Renanda no me pido! ¡Y yo en mi entera! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Oto, tres! ¡Ya! ¡Tienes que morderla! ¡Es que no se puede! ¡Me como esto! ¡Si la guardo me como esto! ¡Métele un dedo a la torpa! ¡Métele un dedo a la torpa! ¡Esta no está muy bien! ¡Más a la nariz! ¡Venga! ¡Me vas a la cara de esa cara así! ¡Así cualquiera! ¡Venga, joder! ¡Esta no la va a morder! ¡Esta no la va a morder! ¡Ey! ¡No te voy a hacer nada! ¡Ya estamos maduras! ¡Ya estamos maduras! ¡Estamos maduras! ¡Ya! ¡No! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Es que no se como la voy a morder! ¡Está muy chica! ¡Me engaña! ¡Es que no llego! ¡A que te la levanto yo! ¡No me mire! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Este es de la muerte! ¡Este es de lo que muerde de ambleado el tercero! ¡Cara sacarte las fotos con todos estos la ambleados! ¡Es que no llaves! ¡Es que no llaves! ¡O sea, si nos vamos a lavar a los vistes! ¡Ya, pero...! ¡Las gente no está viendo dónde se vino la otra! Me falta una foto con la segunda prueba ¡Despolicía! ¡Es que me voy a dar con eso! ¡Pero muerde la flor! ¡La flor no está por encima! ¡Si este es capaz de matarme así! ¡Woo! Es ficticio, tú simplemente hagas como si fueras, pero no lo hagas. Pero si voy, pero es que está... Para levantarla. Ah, mira. Mira cómo la daña. ¿Por qué te va a decir? La Mary, aquí entra, mira, ahí es donde te la van. Bueno, eso ya es... A ver. ¡Ya fue! ¡Espera ya! Venga, ya, partidura, esta no se la va a hacer. Veo, veo, veo. ¿Y trajiste el cuchillo? Eso digo yo con cuchillo. ¿Con qué cuchillo partimos? Mira, pedido.